Hay una mujer cuyo nombre parece de oro y a veces lo es Su nombre es el de libertad en el corazón Abrazo el fuego, abrazo el fuego, abrazo el fuego La libertad, abrazo el fuego La libertad me irá a seguir y no rendirme Alzar mis brazos, abrazo el corazón con fuego Mi regazo, hoy suda en mis manos mi frente La adrenalina allí en el instante Único, auténtico, impredecible como el caos La flor su sabia, el zumo, el sudor, la sangre Hierve ese amor o rabia, siente conquista libertad Observa duda cuando no palpites el presente Porque el pasado, el futuro, hacen que el sentir se nos conquere Canaliza porque a veces la ansiedad deseo hiere Cuando el individuo teme liberar la agresividad Es su naturaleza, ira contenida es violencia Hablo de violencia, algo más que un golpe que nos duele La respuesta no seremos, pero por libertad no cesaremos Estímulo de resistencia, motivaciones hacen caer las rejas de decisiones Al filo de consecuencias de la vida que nos inventaron La simpleza que nos robaron, la pureza que nos simularon Cuando usurparon nuestros cuerpos, la historia escrita con tinta de engaño Por libertad, el alma que se expande y muere Brota, crece libertad, pasión de la muerte Del grito que no descansa Por libertad, la acción que reivindica nuestra dignidad La liberación palpable, la destrucción inevitable El sabotaje inflamable Que canaliza lo incansable Contra los que arriba traman Esclavizarnos, sentimos, amamos Odiamos, no olvidamos Venimos por libertad Siempre que quieran usarnos como carne de cañón Seremos quienes se rehúsen a servir sus intereses Su estado y su progreso de cartón Pretenden acabar con todas nuestras ilusiones Buscamos libertad pues siempre fuimos esclavos Esta forma de vivir es mierda que ya no soportamos Quieren aprestar la conciencia de la gente Pero aquí estaremos como ahora estamos para dar fuerza a lo que creamos Hundido en el pecho un latido mortal Dando impulso a más corazones a mover nuevas ideas Circulan en las venas sentimientos y emociones Claros y precisos como nuestras pretensiones Mientras ellos sonríen y planean la muerte Despertamos ansiosos de encontrar nuestra suerte Miramos la historia y encontramos que el fuerte Siempre ha abusado de todo para seguir allá al frente El poder hace negocios con la tierra y no ves Contaminan el agua que bebes y no lo ves Los alimentos que compras te asesinan en silencio ¿Qué precio debes pagar para morir de una vez? Y si buscas libertad primero mira a tu lado Piensa si quienes se acompañan quieren despertar también Y si el camino que elijas es el más adecuado Solo el ponerlo en práctica lo podrás comprender Pero ellos quieren controlar todo sobre esta tierra Crean nuevas herramientas para hacerlo ese sujeto No podrán acabarnos Incansable es el deseo de vivir y disfrutar la libertad Hay que no sab su progreso Ese abismo sin fondo Te carga el peso de una existencia sin vida Y sin trabajo no podrán acabarnos Incansable es el deseo de vivir y disfrutar la libertad que no está su progreso de ese abismo sin fondo que carga el peso de una existencia sin vida y sin control no podrán acabarnos y cansarles el deseo de vivir y disfrutar la libertad y volar lejos del tiempo y sabes que dice el caos que es justo